Si fuera como yo quisiera, todo estaría bien Si fuera como tú quisieras, pues quién sabe Si fuera como yo quisiera, te besaría una noche entera Si fuera como tú quisieras, pues quién sabe Si fuera como yo quisiera, no estaría bien Si eso es lo que tú quisieras, pues aún no lo sé Solo sé que lo que yo quisiera, es amarte solo a mi manera Sé todo lo que yo quisiera y tú quién sabe Solo sé, sin saber, que de ti me enamoré ¿Cómo fue? No lo sé Pregunta a Dios, pues tal vez sabe Tal vez hoy andaras de mi mano, pero aún no lo sé Tal vez andarías de mi mano, pero aún no lo sé Tal vez ya estuvieras de mi mano Saber si eso es lo correcto, eso no lo sé Saber si sientes como siento, nunca lo sabré Tal vez lo sepa en el intento O sabré que nada de esto es cierto Hoy quisiera saber, hoy quisiera saber Hoy quisiera saber, tanto y tanto, que ya nada sé Solo sé, sin saber, que de ti me enamoré ¿Cómo fue? No lo sé Pregunta a Dios, pues tal vez sabe Tal vez hoy andaras de mi mano, pero aún no lo sé Tal vez andarías de mi mano, pero aún no lo sé Tal vez estuvieras de mi mano, pero aún no lo sé Es que no sé por qué ¿Cómo fue? Pero de ti Yo me enamoré De esa sonrisa traviesa De esa mirada coqueta Que me hizo enloquecer Es que no sé por qué ¿Cómo fue? Pero de ti Ay, no sé por qué No sé decirte ¿Cómo fue? Pero de ti Yo me enamoré Me enamoré ¿Qué no sé por qué? ¿Cómo fue? Pero de ti Sin querer Yo me enamoré ¡Vamos! Yo me enamoré Yo no sé por qué No sé Me enamoré de usted Dígame usted Yo no sé por qué Me enamoré de usted ¡Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé! Yo no sé por qué Me enamoré de usted Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué Me enamoré de usted